Las margaritas Tienen ganas de bailar, como el 6x8 es muy parecido al 3x4 Si os bailáis una chacarera dentro de esta ranchera, pues también cuela No, no, verán, verán, vosotras verán O sea, no va a pegar Si es como una cosa tradicional, no va a pegar, pero... Muy bien, muy bien Espectacular Bueno, ahora sí Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres para que hoy se llenan de las marcas, mi amor y mis pobres, margaritas rigurosas, me han llenado el alma con monídica canción. En mi alas agua canta hoy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alardes, y al recordar flores de amor para llevar, para una rosa margarita sobre la lomita yo sabré encontrar pa' mi ilusión, y hasta el alma vendería y lejos diría mi viejo voz. ¡Gracias! ¡Gracias!